Voy a volver a empezar Mejor que antes Quiero darte Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más No voy a mentir de nuevo Seguimos de la parte Porque no voy a olvidarte Y nunca más Te voy a sacar los sacos Pero no he pedido el tono Te digo que si sacaste el acordeón Ese bandoneón ya podés tocar cualquier cosa Javi Pero es complicado tocar esa porque hay mucha tecla Mucha porquería Igual las notas sabés o no Las notas ya fue Gordo la concha de tu madre por tu culpa no me van a descansar los puchos gordo culo roto No fumés más bro lo que querés que haga yo Gordo la concha ¿Qué tiene el fuego? Está dentro Pero te diste cuenta que es una ida alegre ¿Te diste cuenta no? Así me gusta No es una ida alegre ¿Eh? ¡Uhh! Esto es más tapeola Esto es momento peola boludo Mi madre está en el tío Ojo de miedo A ver Ya no lo despares Anunciando a las seis veintitrés He pasado el corset Y a veces es un atleta sin pies Ya son las siete veintiséis Y acá terminó el minuto que pasó Tengo este arruinó Y no te quedabas que ir a frente Y no a vivir el sol ¡Bien! 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 ¡Bravo! Cuatro y yo. No, güey. Cuarenta, no. Minutos. Que no se vengan. Que no me gustan. Que no me gustan. ¡Labios compartidos! ¿Cómo en la sabeta? ¡Labios compartidos! ¡Labios tibis! No, pero no me acuerdo como empezaba. Me acuerdo ese pedazo. Yo no quiero compartir tus labios. Es que me partan un brazo. Que no te gustan, mi amor. Yo no quiero compartir tus labios. ¡Labios! 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 Yo sé que no puedo entenderte que soy regolista, pero ¿quién va a tener una palabra que está o no? No te vayas ya. Grande. La grande la tiene muy clara. ¿Vas a hacer verdad? Hacemos un par. Aquí tengo par. ¿Cuántas querés? Tres, si me acuerdo. Tengo mucha amplia. Vamos Solé, fuerza. La palabra precisa, la sonrisa distante. ¡Uh! Es el temón, ¿no? Ojalá. Ojalá que se quede el gordocho en Gache. Ya está, boli. Sabes que estas huellas no me las sacan. Aunque te me mueras, boli. Para mí. Tomá, 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 tomá. Má, guachín, cuando las sacan todas ya me van a ver el totoaje acá, papá. No empezaba. Me muero con esto, boli. ¿Cómo me olvidás? No te olvidás. Nunca más. Me quedé. Me quedé muy tranquilo. Me quedé muy tranquilo. ¿Eh? Me quedé muy tranquilo. Flaco, ahora más que nunca. Tranquilo. ¡Gracias por ver el video!